Más fuerte, Nacional Hilo Teca. Más fuerte en el nombre del papacito lindo Dios, Nacional Hilo Teca. Anthony hace con todo el amor del mundo esto, ¿de acuerdo? 46, 64. 46, 64 fue el numerito que Anthony dio esta tarde con el ingeniero de los números. 18. 18, en el nombre de Dios. 26. Se lo repito. Nacional Hilo Teca Más fuerte. 46, 64. 26. Con nosotros no pueden ellos. 18, 64, 26. 18, 64, 26. Me despone una cosita, 29. Nacional Hilo Teca Más fuerte. Ahorita cobramos en el nombre de Dios.